Con este desfile del día de hoy, vamos a tratar de poner un alto a esta violencia. Y estos actos a veces no son denunciados. En esos momentos nos encontramos viviendo en una sociedad con carencias de valores, con falta de afecto, familias disfuncionales. Toda esta problemática afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes en su desarrollo cognitivo, social y afectivo. Porque pueden ser vulnerables y estar viviendo situaciones de discriminación, maltrato, violencia, exclusión social y estudiantil. En base a esta problemática basada, el Ministerio de Educación, el Distrito de Educación 01-D03 de Girón a Santa Isabel, a través de los departamentos de Consejería Estudiantil y en coordinación de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, durante todo el año lectivo ha programado estrategias para contrarrestar esta problemática, a través de charlas de prevención dirigidas a docentes, padres de familias y estudiantes. Pero no solamente es necesario eso, también es necesario promocionar estos tipos de eventos a la comunidad en general para contrarrestar el abuso, la violencia, la exclusión social y escolar. En esta mañana les invito a todos ustedes a decir, ¡Alto la violencia! ¡No más violencia! ¡No más dan acoso escolar y social! ¡Tú tienes el poder! El Gran Municipal de Girón, en coordinación con el Ministerio, a través del Distrito y el Departamento de Consejería Estudiantil del Cantón, están trabajando en una harta tarea para eliminar la violencia y el acoso escolar y cambiarlo por el liderazgo del emprendimiento. Y ahí lo desencadenándose en nuevos tipos de violencia escolar, como es el bullying. Ese término bullying viene del vocablo británico, verbo, tú bullying, que significa tiranizar, intimidar, es decir, un hostigamiento psicológico en espacios escolares. Este fenómeno cada día ha tomado más cuerpo en las escuelas de nuestro país y en el mundo entero, en donde conductas como las agresiones, intimidaciones, burlas, acosos e insultos son más frecuentes entre estudiantes. La erradicación, la erradicalización de la violencia está en manos de todos vosotros, maestros, estudiantes, padres de familia, en el hogar y en todo momento tenemos que estar atentos. ¡Gracias! ¡Gracias!